Con la pistola fajada con pasamontañas y pechera puesta Con la frecuencia activada con su celular se mantiene alerta Tal vez por eso los guayos jamás lo miran de cerca Carola de comandante siempre con su vestimenta elegante Se pase en caravana patrullando todo cuidando la plaza Da las torneas precisas y tiene que respetarlas Es un hombre inteligente, honrado, valiente y también sencillo Su clase 110 siempre preparado pa' los enemigos Sus compas le dicen Junior y no le teme el peligro Maneja todas las armas, las cortas y largas y también granadas R-cuernos y bazucas, HK21 y los tumbajazas La escuela tiene de sobra, otro tiene de la plaza Trae la camisa bien puesta, nada los detiene, defiende la presa Al orden 1120, mi gente está en uno pa' volar cabezas La presa ya está en la mira, a esta plaza nadie entra Tiene todo controlado, la casa está limpia, todo está ordenado La plaza sigue cuidando, que nadie les brinque y les gane el mandado Aquí se cae corrido, el compañero ha aumentado Música 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 Música